Hola, soy Elianta Quintero y esta es una cápsula informativa de UNICEF con consejos para ayudar a nuestros hijos e hijas más pequeños a manejar sus emociones. Pero antes de los consejos debemos saber cómo puede afectar esta crisis a las niñas y niños más pequeñitos. La ansiedad y el estrés no es solo cosa de adultos. Los niños también pueden sentir estrés y angustia como respuesta a algo que les preocupa o sientan que se sale de su control. Las niñas y los niños son los más vulnerables ante situaciones de crisis porque muchas veces no comprenden lo que está ocurriendo y esto puede generarles inseguridad, miedo y mucha angustia. Es normal que se produzcan cambios durante una situación nueva, aunque se espera que vayan desapareciendo según se normaliza esta situación. Estos cambios serán distintos dependiendo de la edad, madurez del niño, del manejo de sus emociones y especialmente del apoyo dado por sus cuidadores para manejar esta situación. Es importante saber que todos estos cambios totalmente normales son al tanto que para poder apoyarlos en estos momentos es importante tomar en cuenta varios factores. Estos son algunos de los cambios que pueden notar. Cambios en sus patrones de sueño, o sea que duerman más que antes o menos o que se despierta con más frecuencia que antes. Es posible incluso que empieces a ver que se despiertan asustados por algún tipo de pesadilla. Algunos pueden mostrar cambios en su alimentación. Puede que no quieran comer como antes o que estén comiendo mucho. Pueden empezar a hacer teberrinches a la hora de comer. En otros casos pueden mostrar su estrés llorando más fuerte o más a menudo o estando más irritables. Esto es más común entre los más pequeños ya que no pueden verbalizar, no pueden decir lo que sienten. También puede suceder que etapas que habían sido superadas vuelven para atrás. Por ejemplo, pueden notar que vuelven a tener miedo a la oscuridad o a estar solos, que empiezan a mojar la cama después que ya lo controlaban. Puede haber cambios en su temperamento o en su estado de ánimo o incluso pueden empezar a dolerle la cabeza o el estómago con más frecuencia. ¿Qué podemos hacer como madres, padres o cuidadores? Compartimos algunos consejos que pueden ayudar a tus hijas e hijos más pequeños a liberar el estrés y lidiar con sus emociones. Intenta mantener una rutina estable que permita a tu hijo o hija saber lo que va a ocurrir luego. Las rutinas, junto a la atención y cariño de sus cuidadores, te dan un sentido de seguridad y protección a los niños. Aunque estén en casa, mantén un horario para las comidas, para bañarse, para jugar, para acostarse. El contacto físico contigo es súper importante. Abrázalos, cárgalos en brazos, dale mucho cariño y recuerda que para tu hijo o hija más pequeño, ningún lugar es más seguro que tus brazos. Acompáñala a jugar, tírate al piso, síguele el ritmo y cuando lo desee, dale espacio para que puedas jugar solo o sola. Mantener abierta la comunicación es la actividad más importante para el desarrollo de tu hija o hijo más pequeño. Háblales con dulzura, sonríeles cuando conversan, aunque no hable todavía. Si te puede entender, cuéntale lo que haces, cántale, hazle reír con caras graciosas, nada le hará sentir más seguro que esto. También intenta mantener la comunicación con otras personas adultas que son importantes en la vida de tus pequeños. Háblale con los tíos, abuelos, amigos que se comuniquen entre ellos. Ayúdale a identificar lo que le preocupa, motívale a que exprese sus emociones. Puedes hacer preguntas abiertas como, ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan calladito o irritable? O de la forma que usted vea, que tenga cariño. ¿Hay algo que necesites o que quieras saber? Los más pequeñitos pueden plasmar sus emociones o preocupaciones también en dibujos y con nuestra ayuda buscarle un final feliz dentro de la realidad de la historia. Lo importante es que les des la oportunidad de que expresen sus sentimientos y preocupaciones. Explícales la situación de acuerdo con su edad. Para esto, puedes usar cuentos que ya se han publicado en las redes sociales, que están diseñadas específicamente para los más chiquiticos. No les des más información de la que necesitan o puedan comprender. Y algo muy importante para poder cuidar a alguien, primero debes cuidarte tú. Para poder ayudar a controlar las emociones de nuestros pequeños, primero debemos manejar y controlar nuestras propias emociones. Por eso, tu salud y estado emocional es fundamental. Debes cuidarte y realizar actividades que te ayuden a sentirte mejor. Aquí te damos algunos consejos. Toma tiempo para ti durante el día. Saca un momento para descansar, escuchar música, leer un buen libro o hacer lo que más te gusta hacer. Duerme. Aprovecha los momentos cuando los más pequeños toman su siesta para que tú también descanses. Mantén la comunicación con las personas importantes en tu vida. Una llamada, un mensaje de WhatsApp, es importante contar con apoyo emocional. Aliméntate bien y toma el agua suficiente.